Lo primero que debe buscar en un pasto saludable es que no haya malezas y eso es algo en lo que estamos trabajando constantemente, especialmente para deshacernos del cardo y otras cosas, pero también buscar la profundidad del sistema de raíces que ingresa al suelo, buscar gusanos y otros insectos que sean saludables para el suelo, los microbios en él y el color del suelo. Puede hacer que analicen su suelo, pero un buen suelo saludable tiene un olor, tiene una textura, absorbe el agua, no solo satura todo. Así que esas son las cosas naturales que desea buscar en el suelo, pero también hay laboratorios a los que puede enviar su suelo para realizar pruebas científicas. Originalmente los campos se cultivaban en hileras, así que durante los últimos 40 años se han rotado entre maíz y soya y cuando compramos esta propiedad suspendimos el contrato del otro agricultor que estaba arrendando esto para que pudiéramos convertirlo en pastos. Tenemos 70 acres de pasto y pastoreamos rotativamente, fluctúa, pero alrededor de 30 a 40 cabezas de ganado y alrededor de 20 cerdos. Sin embargo, fluctúa porque hay fecha de carnicería, por lo tanto es posible que solo tengamos de 20 a 25 cabezas de ganado en la propiedad y luego algunas se van al carnicero. Luego obtenemos más de lo que teníamos, criamos y luego se van al carnicero. Compramos la propiedad en 2018, le dimos a la tierra un año entero de descanso para sacar los químicos que había en el suelo de su sistema y luego sembramos. Entonces, en ese momento, usamos una combinación de mezcla de semillas de pasto frío abundante y cálido abundante para que pudiéramos tener pasto para toda la temporada para todos los animales. Las prácticas de salud del suelo que priorizamos para esta propiedad son la labranza cero y la ausencia de productos químicos y luego rotar todo para que el estiércol se extienda, porque eso ofrecerá una fertilización más uniforme. En los meses de invierno, están en un pasto y debido a que la hierba crece muy lentamente, en el invierno el pasto se inunda con estiércol y tiene dificultades para volver, donde en el verano, cuando estamos rotando a través de los pastos, el estiércol se extiende y crece más sano y más rápido. Obviamente, no labrar es muy importante. Es mejor para las raíces del suelo y los microbios en el suelo cuando lo perturbas menos y ayuda con la conservación del agua para los manantiales y la lagunita que tenemos en esta propiedad y todo lo que fluye a SAE. Estas son las prácticas primarias que elegimos usar. Estas son las prácticas primarias que elegimos usar. AEMLAMAS 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 Gracias.